... Beto, impresionante demostración, ¿no? Sí, creo que es la manifestación más grande de que asumió este gobierno. Creo que hoy va a ser un punto de inflexión. Está claro que la mayoría de los trabajadores organizados, la mayoría de los trabajadores de la economía social, están claramente en contra de la política de este gobierno, como ya lo veníamos expresando de las diferentes formas, pero que ahora hemos entendido que solamente con la unidad vamos a poder parar esta política. No, creo que es importantísimo la unidad, ¿no es cierto? Los trabajadores básicamente, nosotros en lo personal, como Vialidad Nacional, hace dos años que vinimos soportando el atropello de la administración con la excusa de la corrupción o la bandera de la corrupción. Y la verdad que han tenido actos bastante poco transparentes en su gestión también. Estamos en vía en esta instancia del despido de 350 compañeros que trabajan como docentes en nuestras cinco escuelas técnicas que también las quieren cerrar, que son técnicas que hacen a la formación de trabajadores del sector. Ha sido una marcha contundente, desde el palco los discursos también interpretando la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de pelearle al ajuste, de pelearle al hambre, de pelearle a un gobierno que ha demostrado una insensibilidad total con respecto a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Así que creo que nos vamos emocionados de este acto y nos vamos contentos y nos vamos diciendo que la lucha va a seguir. Me parece que esta es una gran unidad lograda y obviamente esperamos poder ampliarla. Todos aquellos que no entiendan esto, desgraciadamente van a quedar al margen de esta coyuntura política, al margen de la historia. Siempre estuve convencido de que ni el peor gobierno puede avanzar contra los derechos de los pobres y de los trabajadores, si hay organizaciones comunitarias, sindicatos que le ponen el pecho a las balas y van para adelante. Y tampoco puede avanzar el mejor de los gobiernos en medidas a favor del pueblo si no están las organizaciones populares ahí acompañando. Entonces nuestra tarea hoy es fortalecer esta unidad entre los trabajadores asalariados, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores del sector privado, del sector público, con la perspectiva de construir una nueva columna vertebral para un proyecto de país donde haya tierra, techo y trabajo para todos. Está claro que a mayor movilización y a mayor conciencia del pueblo, a mayor participación y protagonismo, se construye una unidad que no es de candidatos, no es de dirigentes, a ver quién habla o quién cierra un acto, sino que es cómo discutimos un proyecto, un programa, cómo le damos fuerza a una construcción multisectorial, multisocial y partidaria, que debe levantar un programa distinto al que nos plantea el macrismo, que es el ajuste. Bueno, acaba de concluir el acto, el impresionante acto convocado por Hugo Moyano, por las dos CTA, por los movimientos sociales, cientos de miles de personas se dieron cita aquí en la 9 de julio para un grito estentorio, pare la mano, basta de ajustes, no a la reforma laboral, no a la flexibilización, generación de puestos de trabajo, lo que intentó el gobierno evidentemente ha quedado demostrado, no dio resultado. Intentar demonizar la figura de Hugo Moyano, hablar de una situación personal, bueno, los trabajadores dieron una respuesta clara y contundente, haciéndose presente por más de 400.000 personas aquí en la 9 de julio. Una presencia que no solo es un grito de coyuntura, sino que sienta las bases y quedó explicitado en los discursos de varios de quienes hablaron, el caso de Yasky, el caso de Michelli, el caso de Palacio, el propio Hugo Moyano, quedó claro que este es el puntapié inicial para darle forma a un nuevo proceso de unificación del movimiento obrero organizado. Han dicho los trabajadores, nos plantamos acá, desde aquí en adelante, a reconquistar los derechos que este gobierno nos ha ido quitando.